La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial inauguró su 12 Conferencia Nacional de Responsabilidad Social Empresarial avanzando juntos hacia la sostenibilidad, un congreso para conocer los logros, propuestas y mayor conocimiento en los objetivos de desarrollo sostenible ejecutados por empresas destacadas del país, entre ellas Cargill de Honduras. Claro que sí, Cargill siempre dice presente a todo lo que significa promover la responsabilidad social empresarial en el país. Hemos estado durante 12 años ya consecutivos apoyando esta Conferencia Nacional que realiza Fundarse. Nuestras marcas Pollo Norteño, Delicia, Halcón y Doggy son marcas socialmente responsables también como toda la compañía. Así que en esta conferencia vamos a estar compartiendo diferentes prácticas, proyectos e inversiones que realizamos en PRO y el bienestar de los hondureños. Esta conferencia son varios días, ¿verdad? Hoy inicia, se apertura la conferencia y mañana tenemos una serie de actividades durante todo el día. Vamos a tener información, paneles con buenas prácticas donde Cargill también va a estar presente compartiendo todo lo que hacemos a través de programas que desarrollan al pequeño productor, a las mujeres emprendedoras, todo lo que es calidad educativa y muchas otras proyecciones que realizamos en el negocio. Cargill mantiene su propósito de nutrir al mundo de una manera segura, responsable y sostenible, brindando soluciones integrales en seguridad alimentaria, nutricional y acceso a la mejora educativa. En Cámaras Basilio Paz, Judit Reyes, Noticéis.